¡Ay no! Él es bajista de ella aquí, aquí es un... ¡Es un armario! ¡Aviéntate el paso de la tarantula! ¡No, no, no! ¿Qué tal el culo, mija? ¿Qué tal el culo? ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se va a asustar! ¡Ahí va! ¡Ahí va en vivo! ¡Échate el tarantulo, mija! ¡Échate el tarantulo, mija! ¡Échate la tarantula! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya sé qué tal el culo! ¡Ya sé qué tal el culo!